continuamos grabando el vídeo acá de los ovejos quieren mandar un saludo allá a dory a miquel a cesar a pedro alessandre mira señor oveja que opino usted mandarle un saludo a la gente de valencia para que se vengan para acá ya está los ovejos mire ese es el ovejo que vamos a comer cuando lleguen ustedes madre ovejo el carrito de chocón le puso el radio carrito de chocón el cheque y la leña a las caroticas en la vaca para el corral tratan al ovejo por aquí tenemos la payaso llega para allá les 40 hijas 40 y pico hectáreas para que veas es una hermosa laguna en una laguna y donde agila bastante babo galápago terecayo vea para cada familia el ranchito aquí tenemos una motobomba gracias a dios he dicho no falla la motobomba hasta acá agua mire así no vamos el agüita aquí para el consumo humano para el consumo humano familia vea para que se enamore para que venga para acá vea ya está anthony vamos para allá el fogón de gladi pueden observar todas estas llanuras familia el puente la